hola qué tal a todos el día de hoy les voy a estar enseñando este producto de reventa que promete ser muy potente así que vamos a probarlo con mi cabello que como pueden ver es muy rebelde y chino entonces este es un cepillo alisador bueno yo lo compré de muy buena oferta en amazon porque no encontré el que yo quería y me arriesgué a probar este vamos a ver qué tal funciona pues miren este es el cepillo ya lo tenemos fuera de su cajita como pueden ver tiene que traer su etiqueta de originalidad no lo acepté si no trae esta y me les muestro que el cable o cordón es giratorio y esto facilita que a la hora de manipularlo no se nos atore yo ya lo tengo conectado o enchufado y les voy a mostrar que aquí atrás trae los mandos aquí en este botón se enciende el cepillo esta ventanita es para subir o bajar la temperatura y en esta ventanita vas a poder ver la temperatura a la que lo vas a usar la temperatura más baja que tiene es de 160 grados la siguiente de 180 y la más alta es de 200 grados si te fijas en el pelo aquí pero bueno es un cepillo muy corriente con el que te peinarías todos los días la diferencia es que a la hora de encenderlo esto se calienta y te hace el alisado o alaciado entonces simplemente enchufas tu cepillo y después de aquí lo enciendes y ahí te va a marcar enseguida una luz verde que va a indicar que ya está encendido y automáticamente se pone en la temperatura media yo le voy a subir a la más alta porque es la que le funciona a mi tipo de cabello si te fijas la lucecita empieza a parpadear esto indica que se está calentando el cepillo entonces una vez que esta luz termine de parpadear que ya se quede fija en rojo totalmente significa que nuestro cepillo está listo para usar yo en lo que espero que se caliente bien voy a recogerme unas mechones bueno y como puedes ver aquí nuestro cepillo ya está listo para usarse ya dejó de parpadear ya me recogí unos mechones y les voy a enseñar con este mechón que tal funciona ustedes pueden desenredarse el cabello previamente con un cepillo o pueden hacerlo como yo y desenredárselo directamente con este cepillo ya mi cabello es muy rizado yo se lo paso unas dos a cuatro veces para que quede muy bien claro necesito pasarle más cerca de las raíces para que quede totalmente bien hecho pero también tengan cuidado a la hora de acercarse a las raíces recuerden que no es un cepillo normal es un cepillo caliente y si tocan su cuero cabelludo pueden quemar pero miren queda súper bien ahora lo que voy a hacer es terminar con todo este lado y bueno quiero que vean la diferencia con el otro lado y bueno esto es todo por hoy amigos espero que les haya gustado el vídeo que hice del cepillo al asador al listador roguenta la verdad es que está súper bien un poco de pelitos ahí pero bueno espero que les haya gustado y les haya servido de algo esta información recuerden que mi cabello es súper chino y entonces si tú tienes el cabello muy problemático muy chino como yo pues este cepillo seguramente te va a funcionar súper bien si quieres andar de vez en cuando más peinadita ahí les dejo bien la caja para que vean qué modelo es y pues nada un saludo y gracias por ver por favor suscríbanse y denle like si este vídeo les sirvió adiós